¿Qué tal? ¿Cómo están? Persisten los chubascos tormentosos en gran parte del país, también con un descenso térmico casi generalizado. Unas precipitaciones intensas acompañadas de tormenta, como vemos, en el norte, en el este peninsular, también con granizo localmente, granizo de gran tamaño, también fuertes rachas de viento y también con calima, tanto en la península, también en Baleares, que hacen que esas precipitaciones vayan acompañadas de barro y, como vemos, perdiendo ya fuerza las tormentas a últimas horas. Por toda esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados avisos amarillos y naranjas, como vemos, sobre todo acumulaciones que pueden superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en todas estas zonas, incluso en Aragón se pueden rebasar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. De cara a las próximas horas, las bajas presiones, también el aire frío en altura y el aporte de humedad del viento de componente este hará que favorezcan esos chubascos tormentosos. Amanecíamos durante esta jornada con nubosidad abundante, sobre todo en el norte, en el centro, en el este peninsular, con esas lluvias tormentosas y cielos más despejados en el suroeste de la península. Durante esta tarde seguiremos hablando de esos chubascos tormentosos. Se irán extendiendo ya otros puntos del norte, este peninsular, como podemos observar en el mapa de símbolos. También a últimas horas afectarán ya al archipiélago Balear. En cuanto a las temperaturas, un descenso térmico casi generalizado, notable en el interior, sin superar, por ejemplo, los 21 grados centígrados, tanto en Segovia y también en Guadalajara. Durante el miércoles, tiempo más estable, menos lluvias, aunque nubosidad compacta, como podemos observar en el nordeste peninsular. Chubascos tormentosos localmente fuertes a primeras horas en la isla de Menorca y Mallorca. También algún chubasco tormentoso ocasional en Galicia, en el Cantábrico, cielos despejados en el resto, alguna gota en el sistema ibérico y todo ello con calima alta en el Mediterráneo Oriental, haciendo que esas precipitaciones cuenten también con barro. En cuanto a Canarias, sin grandes variaciones, intervalos nubosos y en cuanto a lo que va a ocurrir de cara a la tarde, chubascos que serán sobre todo tormentosos más intensos en el Pirineo Central y Oriental. En cuanto a las temperaturas, ascenso térmico casi generalizado durante este miércoles, destacamos sobre todo los 29 grados centígrados en Logroño, también en Badajoz o 31 que se alcanzarán en Sevilla. Nada más, si quieren más información, ya saben, consulta en nuestra página web.